Hey Shonita, ¿dónde estás? Te extrañamos, oh, oh ¿dónde estás? Hey Shonita, 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 Shonita ¿dónde estás? Te extrañamos, oh, oh ¿dónde estás? En la nueva escuela rezan Todos los amigos que te esperan Esperan, esperan, esperan Te esperan, Shonita Te esperan, Shonita Te esperan, Shonita Te esperan Te esperan, encouraged Te esperan, спорт Gracias.